Aquí está, aquí está Para abajo es, para abajo No, no la acelere No la acelere No la acelere Ahí está, ahorita sí Acelérala Acelérala Acelérala, ahorita sí Acelerala 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 No, 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 mucho, mucho Acelerala Es que yo no la acelere Ah, no traigan, lindo este vídeo voto y vamos con la siguiente estamos listos si estamos ready ok comenzamos vamos a girar ok listo chicos de la plaga ok ok ahora si estamos ready vaya por favor primer número el que el que vaya saliendo ni modo si es la vida ok busco otro número por favor vaya primer número 033 salud lulu otro 002 salud lulu 032 018 tan poco ¿cuántos pasos los últimos? los últimos los últimos los últimos tres los últimos dos y que después vaya 0-0-1 0-0-3 0-24 0-0-0-0-0-4 0-25 0-30 0-19 0-0-6 0, 11 Ok, vamos a dar una revuelta 0, 0, 9 Ok Algunos ya salieron, ninguno Otros no han salido Todavía pueden estar socando Se puede ganar El segundo El primero Un dorado O sea, mil dólares Siguiente número 0, 29 0, 17 0, 14 0, 13 0, 12 0, 31 0, 10 0, 15 Revolver, revolver, revolver 0, 15 Van quedando ocho Cha, 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 cha Cha, 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 cha Da miedo Da miedo Pan, 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 pan No ha salido No ha salido Ok, siguiente número Bicho, estás helado, tenés cuidado, está así la presión Ok Número 0, 27 Número 0, 0, 8 Número 0, 22 Quedan cuántos Quedan cuántos Número 0, 21 Número 0, 16 Número 0, 0, 5 Hay que ver Ya, listo, mamacita 0, 0, 5 Levanten las manos Quienes van quedando, por favor Cinco Cinco números Que nos van quedando Quienes van quedando Ajá Quienes van quedando Nadie Quienes van saliendo Vaya, otra movidita Va a arrancar la mesa, hermano Ajá Va a arrancar la mesa Número, por favor Gran vuelta La que le dio Descalificado 0, 0, 4 Descalificado 0, 0, 7 ¿Cuántos quedan? Tres Otra movidita Ok Tres números El siguiente que salga No se gana nada Los siguientes dos Si se ganan Alguien Vaya Lo vamos a dejar A la suerte De un niño pequeño ¿Quién ha estado Un niño pequeño por aquí? Yo Pequeño Yo el niño No 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 Suerte Vamos a ver Subiste 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 ¿Este es el escalero? Niño malo No Niño Este niño Es el niño malo Si le van a echar la culpa El pobre niño Si no lo llegan a sacar Dicen que se lo gana el mando de jugada Ah Si se lo gana el mando de jugada O si se lo gana la chica también Vaya Entonces Vaya Dame un número de eso por favor Oh Mete la mano ¡So! Espera Ya estuvo Esperame 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 Vejame Ya me arruinó si hay que repetirlo solo uno descalificado y no se gana nada 0 28 yo creo que ella va a ganar algo creo que está contigo la alejandra no para pagar el iphone estoy tocando por ella todo falta una yo acabo de salir la primera fue si me levanten la mano no vale entonces porque no quieren decir no soy yo chachito conmigo salió porque el sapo ella no ha salido ella no ha salido y el otro Pei y la Jocelyn bien ya salió ya vaya el ya salió el número a ver no estoy diciendo y que tal allá a Anaún le ha de haber salido no estoy diciendo y que tal a Anaún le ha salido bueno ya la arruinó no sabemos que la Jocelyn vaya vaya dame un número pues un número El ganador de 500 dólares Y por consiguiente 1.000 dólares es Nada más y nada menos que 0.26 ¡Aguela! Se gana 500 dólares ¡Aguela! 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 Y el ganador de los 1.000 dólares Es ¡Aguela! ¡Aguela! Es Nada más y nada menos que El número ¡Dompay! El último Que termina con 0.23 La Jenny ¡Yo, hermano! ¡Yo, hermano! ¡Yo, hermano! ¡Yo, hermano! ¡Yo, yo! ¡Yo, de verdad! ¡Voy a cazar! ¡Para qué tiempo! ¡El ticket! ¡El ticket Jenny! ¡El ticket! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Yo, de verdad! ¡Yo! ¡Gracias! ¡Mil dólares! ¡Yadí! No, 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 no.